Tímido Tímido eko pal tímilai hasona nasa kula Taro tímisangai maan kroya dina sakthu Mitiko kunaipal tímilai patrana nasa kula Taro tímisangai maan maridina sakthu Tímido eko pal tímilai hasona nasa kula Taro tímisangai maan kroya dina sakthu 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 yo como en esa hora el que me ha dado me con el que me ha dado mi mente en la que me ha dado mi mente me he dado mi vida que me ha dado mi mente me ha dado mi mente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!